Este viernes fue inaugurada la obra de pavimentación del Boulevard Adolfo López Mateos en el municipio de Tamuín. Con una inversión millonaria acostada por la empresa Cementos Mexicanos, el alcalde Rafael Pérez Vargas fue el encargado de abrir esta nueva rúa. En la obra también participó el gobierno del estado con un recurso de 4 millones de pesos en una acción bipartita con el gobierno local para el proyecto alterno de sustitución de las redes de agua y drenaje de la misma arteria. Al evento, el cual tuvo lugar frente al Hospital Básico Comunitario, al mediodía se contó con la presencia de Víctor Manuel Salgado Robles enviado de CEMEX, además de Antolina Etienne Rivera, representante del gobernador Juan Manuel Carreras López. El alcalde, quien ponderó el apoyo de la empresa CEMEX y otras más que han contribuido con el desarrollo de Tamuín, apuntó que la pavimentación del Boulevard fue en una dimensión de 1.9 kilómetros, con 8 metros de ancho y 30 centímetros de espesor. Quiero decirles a todos ustedes que el día de hoy es un día de fiesta para los tamuinenses. El día de hoy se cumple un gran anhelo, un anhelo que teníamos de ver el Boulevard Adolfo López Mateos pavimentado. Quiero decirle al pueblo de Tamuín que seguiremos trabajando como desde el primer día de este gobierno, con responsabilidad y compromiso buscando el bienestar común de los tamuinenses. Por lo que les pido a todos ustedes su valioso apoyo y comprensión para poder concluir estas obras que sin duda contribuyen a mejorar la calidad y bienestar de vida de la población, para que en Tamuín y en San Luis Potosí sigamos avanzando y prosperemos juntos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Anunció que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, autorizó ya 4 millones 500 mil pesos para la sustitución de la red de agua y drenaje en la calle Reforma, que también va a ser pavimentada por la empresa Cemex. Con imágenes de Raúl González e información de Juan Carlos Rubio, El Mañana Multimedios. La Secretaría de Desarrollo Social y Gracias por ver el video.